Bueno, nos comentamos con los alumnos y nos da una alegría de saber que de alguna manera con el conocimiento y con nuestra dedicación hemos llegado a ustedes. En realidad, como les decía afuera, son una promoción muy bonita, un grupo humano muy bien unido, bien conformado, todos con sus características, sus capacidades y con su personalidad, que forman en realidad un grupo muy hermoso de personas y que espero y tengo la seguridad de que muy pronto serán un grupo muy hermosamente profesionales, con ese entusiasmo, con esas ganas de servir y esto, como dicen sus docentes, es fruto de sus hogares, de su personalidad y también en un término de la arena del ejemplo de sus docentes. Yo en realidad les agradezco, los llevaré en mi corazón y en este momento, este recuerdo los mujeres seguramente más adelante con mucha bien. Muchas gracias a ustedes y a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Salud, 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 ahí está. Me agarra el parquín. Ya no le llevas parmín. Oh, ya está grande esa... A un mes de la luz. La pancita la pancita. Salud. Sí. Salud, dale, dale. Salud, dale, dale. Salud, dale. Salud, dale. Es que caballero, partindo lo responsable. Ahí está, smile, smile. ¿Quién quiere? ¿Ya pongo? ¿Quién quiere?